Entonces, recuperar todo esto, que después hijos y nietos y bisnietos de los que lucharon, trabajaron y forjaron esas comunidades, sepan, conozcan sus orígenes, conozcan un poco la historia de sus... conozcan sus raíces. Ama a la tierra en que naciste, amala es una y nada más, a la mujer que te parió, amala es una y nada más, ama a tu hermano, ama a tu raza, amala es una y nada más, ama a tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más, ahí, amala es una y nada más, agua que vas por el río, tienes mi alma en lo profundo, corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo, ahí, ya está fuera de este mundo. de este mundo soñador, que te atrapa en un rincón.